Con jersey de azul color, la cazadora negra piel, azul tejano el pantalón, la pandilla pasada. Con jersey de azul color, cadeándote al andar, al estilo de un cowboy, dispuesto para tamperrear. Tienes como diversión a las chicas fastidiar. Y es que no hay un defensor, de aquí te pueda replicar. Yo no creo en tu maldad, pues por una pequeña, yo te visto sonrojar, también llorar una vez. Tienes como diversión a las chicas fastidiar. Y es que no hay un defensor, de aquí te pueda replicar. Tienes como diversión a las chicas softidiar. Yo no creo en tu maldad, pues por una pequeña, yo te visto sonrojar, también llorar una vez. también llorar alguna vez, también llorar alguna vez.